¡Calma! Solo pido calma, soy un chico joven, tengo 19 Pero tengo las llaves del panorama En la música me he dejado el alma Y ahora que mil letras se están pegadas Voy a volar para el cielo sin dejar que nadie me corte las alas Nada, nada Estas que me igualan Tengo los rappers queriendo hacer lo mismo que yo hago Pero no se comparan Tengo tu clica frustrada tirándome bife en sucracción Estope de malas Pero el dolor aumenta cuando se dan cuenta de que ahora mismo nadie me para Ya no paro, eh No vengas de hermano Cuando los dos sabemos muy bien que nunca he aceptado los malos ratos No estoy obligado a compartir con nadie los frutos de mi trabajo Pero me voy a encargar de que el franqui vibran una mancha en el día en que me sobren los fajos Y es que no No pueden decir que todo lo que digo no es cierto Estoy siguiendo los pasos que tengo marcado por ese camino recto Estoy oliendo la envidia de Soto y a Cones primos desde lejos Voy a ser como un yesta desde luego porque van a llorar si me salgo del juego Falso ¿Cómo vas a criticarme diciendo que me vendo? ¿Acaso no soy responsable de lo que quiero hacer con mi talento? Voy a coger el rap español que por vuestra culpa está decayendo Y voy a ponerlo bien alto solo para jartarme de la cara que pone el resto No digo que sea el mejor pero está hablando sola mi experiencia Puse dos huevos, mi corazón, dedicación y toda mi paciencia Siempre mis rollos sudando de tiraderas para tontos que están en inercia No busco competición en un ámbito en el que no tengo competencia Ahora admira mi presencia en una prueba en la que no tengo nota Si no me conoces no hables de mí porque hablar de más te hace ser más idiota Podría darte la razón pero no lo hago si sé que te equivocas Y también sé que me sobran dos frases pa' callaros la boca ¿Y tú qué perra? No me importa que me quieras Ahora que estoy yo en la cima y he platado mi bandera Sé que estar contigo es perder el tiempo y no voy a perder el tiempo con cualquiera Ahora hay muchas otras que me están esperando allá afuera Mira que te quise pero no había manera Paso de buscarle entre caras a una moneda Nunca le lamido el culo a nadie pa' llegar alto son lo primero Me sudan los huevos que me digan que no suena pero después de mí me he follado al panorama entero No voy a contestar a la mierda que me tiran con tu tonto que están a la movida por postureo Ahora con un cigarro la mano y con tu coleguillas cualquier tonto se la puede dar de bandolero Tete, tete, me la sudan tus billetes Estoy muy bien donde estoy y te juro por Dios que de aquí no me mueve Ni nena, nena, no tengo pa' para mera Apenas tengo pa' tabaco pero me estoy follando la cena entera Y tete, tete, me la sudan tus billetes Estoy muy bien donde estoy y te juro por Dios que de aquí no me mueve Ni nena, nena, no tengo pa' para mera Apenas tengo pa' tabaco pero me estoy follando la cena entera Apenas tengo pa' tabaco pero me estoy follando la cena entera Apenas tengo pa' tabaco pero me estoy follando la cena entera Apenas tengo pa' tabaco pero me estoy follando la cena entera